Los refuerzos de COVID-19 ya están disponibles para jóvenes de 16 y 17 años en el condado de Wyandotte. El Departamento de Salud Pública del gobierno unificado ahora ofrece vacunas de refuerzo de COVID-19 para personas de 16 y 17 años que estén al menos seis meses fuera de su segunda dosis de Pfizer para ser elegibles para un refuerzo. Piden que por favor lleve su tarjeta de vacunación cuando vaya a recibir un refuerzo. El Departamento de Salud Pública proporciona vacunas COVID-19 para personas de cinco años o más y refuerzos para personas elegibles de 16 años o más en el sitio Kmart 7836 State Avenue en Kansas City, Kansas. El horario hasta el 17 de diciembre será de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y del 20 al 29 de diciembre serán de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se pueden encontrar sitios de vacunación adicionales en la página que aparece en pantalla. El Departamento de Salud Pública de Salud Pública de Salud Pública de Salud Pública de Salud